Y si vuelvo a nacer, será preciso ser lo mismo Volveré, ya lo sé, a este mundo ¿Acaso no es verdad que vive oculta la respuesta? ¿De para qué, ni por qué, ni hasta cuándo? ¿Será que desde aquí comienza a respirar lo eterno de otra vida? Sombra que arrasa en la muerte y da luz Quisiera recordar lo que enterré para aliviarme Soledad, locuras y tristezas Amor, ¿qué pasará si al despertar somos felices? ¿Dónde irás? ¿Dónde iré? ¿Dónde iré si él? Regreso del ayer Navego a contraros Cantándole a dos mundos Cerca y tan lejos Vivir